Muy buenas tardes. Vicepresidenta del Diario de León, director del Diario de León y en tu nombre a todos los trabajadores del Diario de León. Presidente de la Fundación Juan Soñador y en tu nombre también a todos los premiados y todas las personas que trabajan en la propia Fundación. Alcalde de la Ciudad de León y en representación y representando a todas las autoridades, personalidades, miembros de la Sociedad de León. Señoras y señores, estoy encantado de acompañarles esta noche en estos premios que ya van por su edición número 14 y que ocupan un merecido espacio dentro de la actualidad electoral. El Diario de León, queridas amigas y amigos, viene demostrando día a día que el papel insustituible de la prensa clásica al aplicar los principios que ésta asume. Principios como la veracidad, la credibilidad, el rigor, la lealtad con los hechos y la capacidad de relatar historias, siempre gracias a la dedicación y a la entrega de los profesionales de la prensa. Junto a ello, los periódicos de ámbito local añaden una cualidad especial que les dota de arraigo y de solera, que es la cercanía. Cercanía en las noticias y en la información más próxima, pero también cercanía al entorno social donde desempeña su labor y los valores que asumen. Eso les hace estar comprometidos con las gentes, los asuntos, los lugares, los problemas y también las voluntades de su tierra, de nuestra tierra. Comprometidos con su desarrollo y con la resolución de sus problemas. En este sentido, vemos que el Diario de León de hoy es fiel cumplidor de los propósitos fundacionales. Leo literalmente, servir de cauce de expresión para el sentir de la mayoría de los leoneses y promover sus nobles ideales. Yo aquí asumo este criterio fundacional del Diario de León como propio. Y decía que ya son 14 ediciones las que vienen promoviendo estos nobles ideales con su premio al desarrollo social y de los valores humanos. Un premio para reconocer los méritos y el trabajo de personas, de asociaciones e instituciones que impulsan eso, precisamente, los valores humanos y que hacen de la solidaridad una forma de vida. Atendiendo a estos objetivos debemos felicitar un año más al jurado por su acierto en la elección de este año. La Fundación Juan Soñador, constituido ya hace años, cuenta, desde luego, con principios y valores muy importantes, intereses y voluntades que coinciden con los principios que caracteriza la política social de la Junta de Castilla y León. Coincidimos con sus numerosas y novedosas iniciativas para ofrecer, para otorgar una atención integral a los colectivos en riesgo de exclusión, precisamente por la apuesta por la educación y también por la inserción social a través del empleo. Algo que también refleja la Junta de Castilla y León, en ese instrumento que pusimos en marcha y que fue pionero en España, que es la red de protección a las familias que hoy atiende en nuestra comunidad autónoma a 200.000 personas. También su labor en la protección y la promoción de nuestros niños y jóvenes, que incide en lo que es una de las preocupaciones sociales más importantes del Gobierno autonómico. Nosotros queremos apostar por una estrategia que combata la pobreza infantil, garantizando la igualdad de oportunidades de todos los niños ayudando a las familias. Revisando también los protocolos de actuación para combatir la violencia, especialmente en los casos de aquellos jóvenes y menores víctimas de malos tratos. Finalmente, la Fundación Juan Soñador, con siete entidades y siete mil personas asociadas, es un magnífico ejemplo de lo que es el compromiso de la sociedad civil, de la sociedad civil de León, de la sociedad civil de España y sus organizaciones para avanzar hacia el bien común. Hoy, más de tres mil entidades conforman este tercer sector en nuestra comunidad autónoma, prestando más de cinco mil servicios que complementan los de responsabilidad pública y, además, ofrecen cercanía e innovación, hasta el punto que forman ya parte del ADN de los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma. Por todo ello, la Junta de Castilla y León les ofrece su impulso de diversas maneras, desde la financiación de los proyectos y programas de la propia Fundación, también aportando certidumbre y estabilidad para regular la concertación de los servicios sociales con las entidades privadas y, por supuesto, tenemos que apostar por una nueva ley del tercer sector que definirá un nuevo modelo de las entidades del tercer sector para la colaboración entre ellas mismas y la colaboración también con el sector público. Estas son, a grandes rasgos, algunas de las líneas de nuestras políticas sociales que coinciden claramente con esa idea de la propia Fundación, Acompañando Sueños, Transformando Realidades, porque las políticas sociales es una de las grandes, principales razones que tenemos como comunidad autónoma, como gobierno autonómico, como gestor de los grandes servicios públicos. Precisamente, el sistema de las autonomías nos permite tomar decisiones más pegadas al territorio, un autonomismo leal con España y solidario con las personas, precisamente para la mejora de los servicios públicos, para la cohesión social, para garantizar el equilibrio territorial, para facilitar una actividad económica dinámica que permitan contribuir al progreso y a las oportunidades en nuestro país, en España. Un sistema más centralizado observa de lejos a las personas, sin el acierto en las decisiones que da la cercanía y el contacto cotidiano. Por eso, tampoco tiene sentido que las autonomías se puedan convertir en un nuevo centralismo. El gobierno que yo presido quiere ser cercano, como el Diario de León, y transformador como la Fundación Juan Soñador. Concluyo ya y lo quiero hacer enviando mi más sincera felicitación a la Fundación Juan Soñador y, por supuesto, agradeciendo la amable invitación del Diario de León, su compromiso con esta tierra y su permanente apoyo a la solidaridad y al desarrollo humano y social de León. Muchas gracias. 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 Gracias.